Descarga gratis o actualiza la aplicación de 107.1 Hola Z y llévanos contigo. ¿Qué tal? Buen día, estamos en tu programa aquí viendo a Austin y en esta mañana tenemos como invitadas a Brenda Hernández, ella es coordinadora de educación para la comunidad y también tenemos a Rosalinda Hoffman, ella es asistente de la directora del Departamento de Trabajo de aquí de Austin. Bienvenidas, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Brenda, ¿cómo está? Rosalinda, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y de antemano sabemos que pues ha sido una época muy difícil, una época también de mucho trabajo y también de muchos retos, pero estamos conectados aquí a través de esta multiplataforma, así que vamos a estar hablando esta mañana de lo que es la disposiciones del trabajo para los menores de edad, que sabemos que pues en este verano es cuando comenzamos un poquito más a involucrarlos. A los niños, ya sea que empiecen a trabajar en part-time, ya sea en algún restaurante, en algún parque de diversiones, ¿no? Dependiendo de qué situación lo permita, así que vamos a hablar respecto a eso en esta mañana, así que te invitamos a que te quedes con nosotros y si tienes alguna pregunta, bueno, se la vamos a hacer llegar a Rosalinda y a Brenda Hernández del Departamento del Trabajo de Austin. Así que, bienvenidas, ¿qué les parece si podemos hablar un poco respecto a lo que es el departamento, qué es lo que hace el Departamento de Trabajo de Austin particularmente? Bueno, este, el Departamento del Trabajo de divisiones de horas y salarios, este, hace cumplir la ley normas laborales justas que establecen la forma que se le debe pagar a la gente que esté trabajando, o sea, el mínimo, salario mínimo de 7.25 por cada hora que estén trabajando. Y también, este, hace entender a los empleadores que cuando una persona esté trabajando más de 40 horas, se le debe pagar el sobretiempo. También, este, hace saber que los empleadores deben de anotar todas las horas trabajadas por cada empleado que tengan. Este, cada semana tienen que asegurar que se le han pagado todas las horas a los trabajadores, así, para que estén, este, cumpliendo las leyes federales que nosotros estamos enforzando. Pero una de las otras cosas que también nosotros estamos enforzando bajo esta ley son los trabajos que pueden los menores de edad trabajar. Y es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Exactamente. Porque a veces pensamos que ya, como en México, la verdad, ¿no? Este, ya los 12 años, 11 años, 10 años, ya nos podemos ir a trabajar. Y en Estados Unidos es muy diferente, ¿no? Está protegido, hay muchas leyes que protegen al menor para que precisamente también no haya explotación. Así que, ¿qué les parece que podemos, si podemos hablar, cuál sería la edad para que los jóvenes o los niños, si es el caso del niño, este, se pueden ya emplear? ¿O a qué edad pueden empezar a trabajar? Bueno, la ley dice que los menores de edad, o sea, los, este, los trabajadores que tienen menor de 18 años pueden trabajar cuando tengan los 14 y 15 años. Pero, este, requiere que puedan trabajar ellos en restaurante, en oficinas, y ellos nada más pueden hacer. Una de las cosas que pueden hacer en la oficina es contestar el teléfono, sacar copias, pueden limpiar ahí en la oficina. Y cuando estén trabajando en los restaurantes, también deben entender que ellos pueden trabajar de meseros, les pueden ayudar a los meseros, pueden limpiar las mesas, también pueden aspirar el restaurante. Y, este, también de los otros trabajos que ellos pueden hacer es ayudar en, por ejemplo, en la oficina de diferentes lugares. O sea, qué bueno que lo aclaramos, porque no pueden irse a trabajar, por ejemplo, en la construcción, ¿no? Cortando el paso. No. Está prohibido. Porque esos son ya trabajos un poco más pesados, ¿no? Sí. Pero entendemos que, la verdad, ¿no? Como ha sido nuestra, un poco nuestra cultura de que, pues, desde chiquitos, ¿no? Ya nos ponen a trabajar y dicen, bueno, mija, pues, váyase a lo que usted quiera trabajar. Y no, aquí es diferente. Aquí es lo único, repetimos, como le estaba diciendo Rosa Linda, que es permitido nada más trabajar en oficinas, en restaurantes, y puede ser, por ejemplo, en cosas muy sencillas, ¿no? Desde contestar el teléfono, que puede ser como tipo recepcionista. Recepcionista. Sí. Como, por ejemplo, en los restaurantes, me imagino que también puede ser como tipo host, ¿no? De los que van acomodando las mesas y todo. Este, cajero, ¿no? Bueno, eso sí tiene que ser bien pilas en matemáticas. Sí. Pero sí se puede. Exacto. ¿Qué otra cosa, entonces, dijeron, ah, lavavajillas, también se puede trabajar como lavavajillas? Con mucho cuidado, porque hay unas áreas que ellos está prohibido que hagan, que es, por ejemplo, la cortadora de carne. Ellos no la pueden utilizar y tampoco la pueden limpiar. Entonces, si es solamente el plato, el tenedor, las cucharas, cosas en que ellos se pueden cortar, pues, está prohibido que lo hagan. Oiga, una pregunta. Ya ve que ahorita, pues, está mucho de moda. Se puede decir lo que es la entrega de las comidas o la entrega de la despensa o la, o sea, servicios así como de manejar. Y algunas personas, como que ya desde los 14, 15 años, se empiezan a manejar, ¿no? Este, bueno, he sabido algunos casos. La abuela que... Pero para eso estamos aquí, para instruirnos y emprender, ¿no? Si estamos haciendo malas cosas, de repente decimos, ay, no, entonces eso no puede hacernos, ¿no? Este, entonces, las personas entre 14 y 15 años no pueden estar manejando o no pueden estar en esos trabajos o sí. No. Ellos no pueden manejar cuando tengan la edad de 14 y 15 años. Ok. Este, es muy importante que sepa todo mundo que cuando una persona de la edad de 14, 15 años, quizás se les haga fácil decirle, mira, ve, traeme esto que necesitamos para el restaurante. Y lo manda a la edad de volada para que vaya a recoger unas cosas. Eso es contra la ley. Ok. Los de 14, 15 años no deben de estar haciendo ese trabajo. Ok. Y también me gustaría añadir que aunque tengan 16 y 17 años y ya tengan su permiso para conducir, está muy bien que ellos pueden ir desde su casa hasta el lugar de trabajo. Y en la tarde o cuando termine su turno de trabajo, regresar a su casa. Pero en ningún momento el patrón le puede decir que vaya a buscar algo a la tienda o no puede trabajar como delivery, que como usted dijo, que ahorita mismo se está utilizando muchísimo el delivery de comida. Ellos no pueden hacer esa función, sea ya de una pizzería o cualquier tipo de comida. Ellos no pueden manejar para cosas que sean relacionadas a su trabajo. Está prohibido. Me gustaría agregarle también a eso, por favor. Una cosa que también debe de llamar la atención de todo el mundo es que cuando una persona de la edad de 16, 17 años que esté trabajando y lo manden a hacer, que vayan a traer algo. Si acaso nosotros hacemos una investigación y resulta que nosotros vamos con eso, las multas van a ser muy, muy pesadas. Y son multas que se le dan a los empleadores. Ok, es bueno saberlo e importante porque si no también el mismo empleador se puede meter en problemas, ¿no? Y ahí cuando nos hablan de dinero creo que ya empiezan a ver más situaciones, ¿no? Entonces, tomémoslo en cuenta, recordemos si de repente ahora decíamos, ay, mi hijo, ¿sabes qué? Necesitamos que vayas a traer vasos de plástico o bolsas de plástico, ve a la esquina. No, nada de eso. Es cuestión de los empleadores, ¿no? Sí. Entonces, ¿necesitan, por ejemplo, algún tipo de certificado? Ya ve que, por ejemplo, en nuestros países, en algunas situaciones dicen, bueno, les voy a dar un papel en el que yo autorizo, yo fulanita de tal autorizo a mi hijo, fulanito de tal que esté trabajando. ¿Se requiere eso para trabajar aquí en Texas? No, eso no se requiere aquí. La ley federal no requiere que el empleador obtenga ese permiso de trabajo para los menores de edad. Ok. Entonces, nada más es de que, bueno, hacen la solicitud, obviamente, que tengan su seguro social, tengan sus documentos. ¿Qué tipo de identificación a lo mejor pueden presentar? ¿Necesitarían una identificación del estado? Sí, necesitarían una identificación, puede ser, este, si ya tienen licencia de conducir, licencia de conducir, o su acta de nacimiento. Pero si son menores de 18 años, es requerido que el patrón tenga su fecha de nacimiento para saber qué edad tiene. Porque, como dijimos, tiene que ser 14 hacia arriba. Si tiene 12 o 13 años, pues no lo pueden emplear. Entonces, para ellos probar de que si le preguntaron la edad, pues tienen que tener alguna identificación, acta de nacimiento, algo de que pruebe la edad de esa persona. Ahora, discúlpeme, pero ya ve que de repente decimos, bueno, es que ya está bien grande mi muchacho, ya mi muchacho parece como de unos 16 años, ¿verdad? Ahora, ¿puedo mandarlo a trabajar? No, hasta que tenga por lo menos los 14, 15 años. Exacto. Exacto. Perfecto, para que nos quede claro. Y me gustaría también agregarle allí sobre que hay veces que nosotros como padres, que a veces que no tenemos a alguien que nos cuide nuestros hijos. Entonces, se nos hace fácil llevarlos al trabajo a veces, por decir, al restaurante, a otros lugares. Entonces, este, el problema que viene es cuando una persona tenga a sus hijos de menor de edad y que lo pongan a hacer varias cosas durante el día, que estén trabajando allí. Eso es algo que deben de ponerle atención, especialmente a los empleadores. Y especialmente en el área de construcción, ya que está prohibido que ellos no estén en esa área. Son ningún tipo de herramienta eléctrica, ellos no la pueden utilizar, aunque su papá quiera enseñarle la tarea a su hijo para que en un futuro ellos puedan ser empleados en la misma compañía o haciendo la misma labor. Hasta que no tengan 18 años o más, no pueden utilizar la sierra eléctrica o nada de que ellos se puedan cortar o levantarse en una escalera hasta el segundo nivel de la casa para trabajar en construcción. Está prohibido para ellos estar en los techos, así que es muy importante que se cuiden mucho, porque yo sé que queremos sí enseñarles y que el trabajo es algo y que se necesita, pero hasta que no tengan 18 años, ellos no pueden estar realizando esas tareas. En el área de restaurante, si están en el área de maquinaria de mover la harina, tampoco las pueden utilizar. Y si tienen que llevar cajas en la parte de atrás para el triturador, si es un triturador eléctrico, ellos tampoco lo pueden estar utilizando. Así que piensa en todas esas cosas. Si hay una freidora en el restaurante, pues tiene que tener un dispositivo para que baje automáticamente y se levanta automáticamente. No puede ser que ellos manualmente lo vayan a hacer y se vayan a quemar. Son muchas precauciones. Ok, ok. Si, por ejemplo, una persona, un pequeñito o un joven tiene 16 años, ¿cuáles son las horas que uno puede trabajar? ¿Pueden trabajar las 40 horas? ¿Pueden trabajar nada más como part-time? ¿Cuántas horas están ellos permitidos a trabajar? Bueno, los que tienen 16 años, ellos pueden trabajar todas las horas que le esté diciendo su empleador que trabajen. No requiere que nada más trabajen 40 horas. Ellos pueden trabajar 10 horas al día, pueden trabajar 50 horas a la semana. Todas las horas que le diga su empleador que trabaje, pueden trabajar. Solo que sí hay diferencia entre los de 14 y 15 años. Ahí es donde sí hay muy, muy, bastante resistión con eso. Ok. Entonces, en ese caso de los menores de 16 años, en este caso que son los de 14 y 15 años, ¿cuántas horas son las que ellos están permitidos para trabajar? Eso va a depender cuando empiecen a trabajar. Por ejemplo, si acaso están trabajando durante, cuando esté la escuela, cuando estén yendo a la escuela, este, la ley dice que no pueden trabajar más de 3 horas a la semana. Oh, ¿por día? Exacto, I'm sorry, por día. Este, no pueden trabajar más de 3 horas al día y no pueden trabajar más de 18 horas a la semana cuando estén en la escuela. Ah, ok. Y no pueden trabajar después de las 7 de la noche tampoco. Ah, ok, perfecto. Entonces, hay que anotarlo. Sí, una cosita que también quería decir es que hay veces que quizás uno de los menores de edad esté trabajando y quizás no fue a la escuela ese día porque no se sintió bien y lo que sea, solo que a la una, dos de la tarde se siente mucho más mejor. Y dice, ¿sabes qué? Me hablaron que fuera a trabajar porque alguien no vino a trabajar y luego ese, ese menor de edad se va a trabajar. Deben de, de ver que el, el menor de edad no debe estar trabajando durante ese tiempo porque si fuera cualquier día, día de escolar, él estuviera en la escuela. Y si a veces que, que a veces los, los menores de edad se van a trabajar en cuando tienen que estar en la escuela. Y algo adicional para los de 14 y 15 años, ahorita que estamos en verano, si ellos pueden trabajar no más de 8 horas en el día porque no estamos en día de clases. O sea, mientras estamos en vacaciones, si pueden trabajar pero hasta un máximo de 8 horas por día y no pueden trabajar overtime, no pueden trabajar sobre tiempo. O sea, al terminar los 7 días de la semana, no más pueden trabajar 40 horas. No, por encima de las 40 horas ellos no pueden trabajar. Perfecto. Y me gustaría agregarle también, no pueden trabajar después de las 9 de la noche. Ok, perfecto. Y no pueden empezar antes de las 7 de la mañana tampoco. Oh, wow. O sea, que el turno nocturno, como se puede decir, no puede ayudar a ellos. Para los de menores de 16 años. Esa, correcta. 14 y 15, sí, sí, sí. Ok. Por ejemplo, estoy viendo también si de repente los de 14 o 15 años, que son los que ahorita estamos hablando de ellos, ¿ellos pueden trabajar horneando o en el área de congeladores? No. También está prohibido de que ellos, porque les puede afectar. Así que no pueden realizar ese tipo de labor. Ok. Entonces, ¿qué le parece si un poquito podemos hablar de eso? ¿De cuáles son los trabajos que están prohibidos y las áreas que están prohibidas para específicamente los menores de 18 años? Bueno, todos los menores de 18 años, hablamos de la, en el área de restaurantes, de la cortadora de carne. Aunque sea para cortar vegetales o para cortar quesos, para cualquier cosa que ellos lo puedan, que quieran utilizar, ellos no pueden utilizarlo. Las freidoras automáticas, para manejar lo que es la harina en una panadería, por ejemplo, no pueden estar utilizando esas maquinarias. Hablamos del refrigerador, hablamos de los hornos por las temperaturas muy elevadas y hablamos de las empacadoras de las cajas. Si son eléctricas y automáticas, tampoco lo podrían hacer. Solo mejor es que si es un tipo de, si están en la industria de restaurante, pues que mejor estén de mesero, de acomodar las mesas, de limpiar, en otras tareas que no les ocupen esas áreas riesgosas. Y luego hablamos que si era en el área de construcción, pues ninguna maquinaria eléctrica, no subiendo a elevaciones altas con la escalera, no subiendo al techo, los techos, todo trabajo de los techos está prohibido para ellos. Ni el manejar ningún equipo pesado, ni aunque sea, tampoco hablamos también de manejar su propio automóvil para hacer un mandado, ir a buscar si acabaron los vasos, ve a la tienda a comprar. No pueden hacer eso, ve a llevar un delivery de comida que el cliente lo pidió y ve a su casa y dejarlo en la puerta. Tampoco pueden hacer eso. So, esos equipos, el patrón los debería identificar con stickers, con manías, para que ya cualquier empleado sepa que un menor no lo puede utilizar. Hay distintos, como este que dice lo de la empacadora, y como ves en inglés y está en español, para menores de 18 años está prohibido que ellos la utilicen. Y cualquier otro, la cortadora de carne, cualquier otro equipo, como mencioné, no lo pueden operar y no lo pueden limpiar tampoco. Así que esto le facilita al patrón para que tanto él como cualquier otro empleado adulto que vea, le dé la indicación al menor de edad que no se supone que estén haciendo esa tarea. Perfecto. También en las carnicerías, a veces se les hace fácil que están llenos, está la gente esperando y esperando, y luego quizás hay uno de 15, 16 años que esté ayudando. No se le puede decir, ve y córtame esta carne para ayudarnos. Eso es algo que no deben de estar operando. Ellos no lo pueden manejar ese tipo de maquinaria. Ok. Ahora tengo otra pregunta. Si en dado caso, ¿verdad?, llega a pasar alguna de esas cosas que a lo mejor sucede por alguna razón y el muchachito pues dice, no, pues es que yo no estoy permitido, yo no tengo permiso para hacer esa maquinaria, ¿él puede reportarlo o no lo puede reportar? Sí, sí lo puede reportar. Exacto. ¿En dónde podría ser el reporte? Él nos puede hablar, este, a la oficina de nosotros, que la numeración es el 1-866-487-9243. Ok. A ver, es 1-866-487-9243. De todos modos, esta información la vamos a tener en nuestra página de 171, la Z.com o latino-1027, para que tú puedas accesar fácilmente si en dado caso tú tienes alguna pregunta, a lo mejor tienes algún reporte, o incluso no necesariamente tenemos que ser el empleado, sino también a lo mejor vemos, yo soy un cliente, ¿verdad?, y veo que algo es, como que a lo mejor veo un pequeñito de 12 años que está trabajando en un lugar donde no debe, también eso podemos reportarlo, ¿correcto? Exacto. Y también siendo padres también, los papás o las mamás quizás dicen, bueno, a mi hijo de 14 años les están dando ahorita por el momento 45 horas y ya se dieron cuenta que no pueden trabajar más de 40 horas. Ellos también nos pueden hablar para decirnos, mira, en este lugar trabaja mi hijo, me llama la atención porque le están dando demasiadas horas y él está trabajando 45 horas a la semana y nada más tiene 14 años. Ok, perfecto. Entonces, ahí también es donde nosotros podemos comunicarnos. ¿Alguna otra cosa que ustedes quisieran agregar, que quisieran que la comunidad supiera y principalmente en nuestra comunidad, que sabemos que hay veces que como que tambaleamos en esa área de cuáles son nuestros derechos y responsabilidades en cuestión de lo laboral? Sí, me gustaría añadir que estamos hablando de la ley de menores, pero como mencionamos, si tiene 16 y 17 años, pueden trabajar cualquier cantidad de horas a la semana. Pero eso no significa que si ellos trabajan más de 40 horas, no le vayan a pagar el sobretiempo. Es muy importante que sea 16, 17 o sea un adulto. Cualquier persona que trabaje aquí, que trabaje más de 40 horas en una semana, necesita recibir su pago de sobretiempo. Y si a usted le están pagando salario y le están pagando todas las horas parejo, es importante que usted sepa que usted tiene esos derechos y que usted se puede comunicar con nosotros. Y nosotros vamos a libre de costo, confidencialmente, sin importar su estado migratorio, vamos a verificar su caso. Nuestro número de la oficina local es el 512-236-2560. 512-236-2560. Contestamos en inglés y en español. Y lo importante es que si usted, no solamente por sus hijos, que ahora en el verano quizás están trabajando, pero usted ha tenido una situación en la que no le pagaron correctamente, le quedaron a deber dinero, es importante que todas sus horas sean pagadas, como dice la ley, y que si trabaja más de 40 horas en una semana, le paguen el overtime, el sobretiempo. Y estamos aquí para poder ayudar y contestar cualquier duda o pregunta que usted pueda tener. Perfecto. Respecto a, por ejemplo, no sé si podamos meternos nada más rapidísimo en cuestión de, si es part-time, ¿se le puede ofrecer seguro médico o solamente a los full-time? ¿Habrá oportunidad de que podamos hablar de eso? ¿O eso es independiente a los empleadores? Sí, ya no es una ley que está acá dentro del departamento, sorry. No, 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 no. Y Brenda lo dijo correcto. Nosotros, la ley que nosotros enforzamos no requiere que el empleador les tenga que dar beneficios. No le tiene que pagar por los días que no estén trabajando, la seguranza, días de vacación, días de festivos. Eso no es algo que la ley requiere que le pague el empleador. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué les parece si podemos hacer un poquito la recopilación de lo que subimos, de lo que hemos estado hablando? Recordemos que estamos con Brenda Hernández, ella es coordinadora de educación para la comunidad de parte del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, pero aquí en Austin. Y también estamos hablando con Rosalinda Hoffman. Ella es asistente de la directora del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, aquí en Austin. Y estamos hablando esta mañana de lo que son las leyes o las disposiciones del trabajo de menores de edad, que recordemos que la edad mínima para poder trabajar es desde 14 a 15 años. En menores de 14 años definitivamente no, aunque digamos, no es que nada más me está ayudando un poquito. No, no, no. Ok. También hay restricciones para los jóvenes, ¿verdad? Que están trabajando, no pueden tener trabajando, estar trabajando en lugares de la construcción, no pueden estar trabajando con maquinaria pesada, también se podría decir, ¿no? Que, por ejemplo, estando cortando el paso, que de repente decimos, ay, no, pues qué tanto le puede costar, dice, cortar el paso, ¿no? No, tampoco, eso tampoco está permitido. Los trabajos que están permitidos es, por ejemplo, recepción de oficinas, contestando el teléfono, limpiando, ¿no? Archivando algunos documentos, sacando copias, puedes también trabajar de cajero, ¿no? Mesero, como ayudante de mesero, también se pueden utilizar aspiradoras, como lo conocemos también que limpian oficinas, ¿no? Lavaplatos, ¿no? Porque también hemos visto algunas películas en donde los ponen de lavaplatos, y eso también es divertido. Por lo menos para menores de 14 años, ¿no? Recordemos eso, porque es como, repito, ¿no? Venimos de nuestro rancho y pensamos que, sí, me acuerdo que mi papá trabajaba repartiendo periódico desde chiquito, ¿no? Pero digo, bueno, estamos en otro país, entonces hay que conocer las leyes del país en el que vivimos. No se necesita ningún certificado para poder decir, pues mi hijo puede ir a trabajar. Recordemos que es para mayores de 14 años, ¿no? De las cosas primordiales de 14 y 15 años, si nos pueden hablar un poquito de eso, que pueden trabajar durante el verano las horas que relativamente sean necesarias. Siete de la mañana a nueve de la noche, en verano. Ok, en verano. ¿Y durante las clases? Siete de la mañana, siete de la noche. Ok. Pero no durante las clases. Después de la escuela. Exacto. Después de clases, no a más tardar las nueve de la noche, no a las siete de la tarde. De las siete, sí. Y no más de tres horas el día cuando estén en la escuela. Perfecto. También hay algunas, se pueden hacer los reportes y de repente nuestros hijos están trabajando más de 40 horas. En el verano. Ajá, en el verano. Y durante el, cuando, durante septiembre al 31 de mayo, si acaso, no pueden trabajar más de 18 horas a la semana. Exacto. Tampoco están, bueno, también están prohibidos los hornos y trabajar en congeladores, o sea, en los refrigeradores, los de 14 o 15 años. También ellos están, tienen prohibidos trabajar con hornos de operación o trabajar en enfriadores de carne. ¿No? Exacto. Este, el teléfono que tenemos para tú, si alguna duda tú tienes, es el 1-866-487-9245. Y si nos podrían dar también, repetir el número local, por favor. 512-512-236-2560. Como te puedes dar cuenta, Brenda Hernández y Rosalinda tienen, bueno, hablan el español, así que no hay problema de que no me van a poder atender. Ahí cualquier pregunta que tú tengas, ellas se la van a contestar, claro, relacionado con lo que son la, el departamento de trabajo, en lo que es específicamente la división de salarios y horas, ¿verdad? Exacto. Sí. ¿Alguna otra cosa que quisieran agregar antes de que pudiéramos terminar la transmisión? Lo único que quisiera yo decir es, quiero asegurar el número de teléfono que dimos, el 866-487-9243. Ok. Y también quería decirle que a veces se le hace fácil a una persona que diga, bueno, aquí está mi hijo trabajando conmigo, no le hace si acaso le paga sus horas trabajadas en mi cheque. Hay que asegurar que cada persona que esté trabajando, cada persona se le tiene que pagar su sueldo. No pueden poner a dos o tres personas juntas en un solo cheque. Ajá. Ok. Y si es, por ejemplo, es un restaurante y tiene dos localidades y el jovencito o el adulto trabaja en las dos localidades, no puede recibir dos cheques aparte, porque lo importante es que todas las horas tienen que estar combinadas, porque si trabajó 20 en un lugar y 30 en el otro, son 50 horas, pero si se las pagan independientemente, se las pueden pagar todas parejo. Es importante que en realidad, aunque trabajó 20 en un restaurante, pero son del mismo dueño, y 30 en el otro, fueron 50 horas en total. So, tiene que tener sus 40 horas parejo y las 10 horas de overtime. So, eso es importante también. A ver, rapidísimo. Si yo, por ejemplo, tengo mi compañía y me jalo a mi chamaco a trabajar conmigo, ¿qué pasaría? ¿Me multarían como papá? Sí, usted sí lo puede poner a trabajar. Sí lo puede. Porque usted es la dueña y es su criatura. Y no importa la edad. Exacto, eso es lo que le iba a preguntar. ¿No importa la edad que tuviera? ¿No? Bueno, es su hijo o su hija y está con usted, y usted está supervisándolo, y usted está atento con él todo el tiempo, pues usted es responsable de su hijo o su hija. Perfecto. Bueno, de todos modos hay que tomar las precauciones, ¿ok? Sí. Y si mandamos a nuestros hijos a trabajar a otro lado, bueno, recordemos que hay que poner atención. Si vemos algo raro que de repente vemos en algún restaurante algún niño que es menor de 14 años que está trabajando, bueno, eso no está permitido. Así que cualquier duda, pueden, si nos pueden repetir el sitio de internet, por favor, donde también pueden accesar. Esa es la página web para las leyes del trabajo, es el www.youthrules.gov. Esa es donde está la información relacionada a los menores de edad. Y el que ven aquí detrás de mí es la página de nosotros de internet. Perfecto. Ella es Brenda Hernández, recordemos que ella es coordinadora de educación para la comunidad, y también tenemos a Rosalinda Hoffman. Ella es asistente de la directora del departamento de trabajo aquí en OCIN. Les agradecemos muchísimo que nos hayan dado la oportunidad de aprender un poquito sobre lo que son los derechos y las responsabilidades de cuando queremos a nuestros hijos trabajando, que son menores de 14 años. O más bien que la edad mínima para poder trabajar son 14 años. Muchísimas gracias por su tiempo, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Estamos a sus órdenes. Por favor, cualquier duda o pregunta, no duden en llamar y comunicarse. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Recuerda, este fue tu programa Sirviendo a Austin.